hola hola mis amigos bienvenidos a este canal espero que se encuentren muy 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 bien para los que no me conocen soy Gaby el día de hoy quiero compartir con ustedes el vídeo de un cover que realizamos con unos músicos increíbles si quieres saber de qué se trata quédate hay veces que mi alma baila tangos con la soledad y necesito de tabla tu amor para hacerme a ella en mi tempestad pensando en ti paso el día pensando en ti enséñame a escuchar tus labios al ir al sol llévame a donde los sueños fabrican tu voz pensando en ti duermo el odio pensando en ti ooo 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 Tengo miedo, ayúdame a caminar, pues solo nunca yo podré encontrar La forma de ser libre, quiero despertar Pensando en ti, acuno el alma pensando en ti Paso el día pensando en ti, me paso el día pensando en ti Paso el día pensando en ti Bueno mis queridos amigos, esto fue todo por el día de hoy Si te gustó el video dale like, suscríbete en el botoncito Activa la campanita para que YouTube te indique cuando subo videos Y que tengas un excelente día